Lectura del Santo Evangelio según San Juan En aquel tiempo, Jesús dijo a Tomás, Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Si ustedes me conocen a mí, conocen también a mi Padre. Ya desde ahora lo conocen y lo han visto. Le dijo Felipe, Señor, muéstranos al Padre y eso nos basta. Jesús le replicó, Felipe, ¿tanto tiempo hace que estoy con ustedes y todavía no me conoces? Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces, ¿por qué dices, muéstranos al Padre? ¿O no crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Las palabras que yo les digo, no las digo por mi propia cuenta. Es el Padre, que permanece en mí, quien hace las obras. Créanme, yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Si no me dan fe a mí, créanlo por las obras. Yo les aseguro, el que crea en mí, hará las obras que hago yo y las hará aún mayores, porque yo me voy al Padre, y cualquier cosa que pidan en mi nombre, yo la haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Yo haré cualquier cosa que me pidan en mi nombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy celebramos la fiesta de dos de los discípulos de nuestro Señor Jesús, Felipe y Santiago. El Evangelio nos habla de Felipe y relata un precioso diálogo que tiene con nuestro Señor Jesús. Felipe es un hombre de gran fe, seguidor fiel y convencido, inquieto por comprender más a su Maestro. Señor, muéstranos al Padre, y nos basta. No necesita grandes argumentos, pero no se ha dado cuenta de que ya se le ha dado a conocer eso que pide. La fe no es cuestión de aprender conceptos o de aceptar sólo los dogmas. Se trata de buscar y descubrir, en un continuo camino que nunca termina. Yo soy el camino, la verdad y la vida, les dice nuestro Señor Jesús a los discípulos y cada uno de nosotros. Dale like, suscríbete y toca la campana. Sigamos juntos al Señor.